Con la preocupación de que Aguascalientes es el único estado en la zona Bajío del país en semáforo amarillo y con todas las medidas sanitarias, se realizará la edición de este 2022 de la Feria de Rincón de Romos en honor al Señor de las Angustias, la cual se realizará del 7 al 18 de enero. Así lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Axel Armendar y Silva, quien señaló además que están en comunicación constante con las autoridades estatales en materia de salud por la pandemia del COVID-19. Le comento, la autorización, cada cierto tiempo estamos reuniendo con alcaldes, secretarios del Ayuntamiento, con el secretario general de gobierno, en cuestiones específicas a las reuniones de COVID-19. Si bien es cierto, en la última que tuvimos se han aumentado los casos de contagio, no hay una restricción de aforos oficialmente por parte de ninguna autoridad. sanitaria, eso queremos ser puntuales, no tenemos ninguna restricción por alguna autoridad sanitaria oficialmente. Nosotros hemos tocado las puertas de barrios de ellos de lo federal y de lo estatal y hasta la fecha no tenemos alguna restricción en sí. Claro que se van a cuidar todos los aspectos en materia de sanidad y sanubridad, pero hasta la fecha no hay una restricción que no nos permita hacer un evento o un aforo, obviamente con las validas necesarias. La versión de la feria, de ingreso tenemos más o menos un estimado de un millón trescientos mil pesos y en base al Teatro del Pueblo y las confirmaciones se da un ingreso aproximado de cuatro o cinco millones de pesos dependiendo de los eventos confirmados o no. Uno de los eventos culturales y religiosos más importantes de esta feria es el Peregrinar del Señor de las Angustias por las calles de la cabecera municipal de Rincón de Romos, evento que congrega prácticamente a toda la población rinconense. Por eso se pondrá especial atención en cuidar las medidas sanitarias en este evento, que la población espera con ansia, luego de que el año pasado solo pudieron verlo por los aires, ya que realizó su peregrinar a bordo de un helicóptero. Vamos a poner todo lo que sea de nuestra parte para que sea una fiesta que nos dé fortaleza, consuelo y paz a los rinconenses. La gente de Rincón espera con ansias la salida del Señor, porque si bien es verdad que mucha gente va al santuario y allí encuentra paz, la salida del Señor también les da mucha paz porque los sienten cercanos. Es en el que ahora sale a visitarlos, a darles paz y consuelo. Ese es como que el sustento de esta tradición, de esta devoción, y bueno, la gente está ansiando que salga a visitarlos y sobre todo en esos tiempos. Con edición de Oscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.